Si eres cabrón, como que te quiste tu mala barra güey y tú me estás tomando todos los quesos Jajajaja, ya me acuerdí, ya me, ya me volví a ser bueno, ya me decimos shi Si, y el bicho morro no se la acababa güey Con razón le pregunté, oye que onda, sí, 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 es que Qué cabrón es tú, tú, ah güey ¿Tú te fijaste de más? Pero esto te voy a incular Porque, no, a mi neta Que me tenía todo pendejado Cuando llegó ese momento Y ya va Oye, que chingón tan Ay, güey No, no, traguito El traguito, el traguito al vino Ay, de veras ¿Qué decías? Ay, que chingón tan este güey Cuando probé el otro Lo último Ay, juez de su puta Valió Valió madre la pinche finura Ya salió sobre No, deja borrar esto Va a valer Va a valer madre No, estás cabrón No, estás cabrón